¿Qué pasa que cherdos? Continuamos con The Witcher 3 Wild Hunt. En el episodio anterior nos quedamos aquí explorando estas cloacas, o intentándolo al menos, ya que el juego me había trolleado un poco con el tema de la poción. Yo estaba... a ver, no estoy acostumbrado a que el juego me trate como a un idiota, ¿vale? Y normalmente pues cuando me dan un objeto de misión, pues espero que esté en el inventario y yo poder pues colocar ese objeto en donde quiera, si lo quiero dejar en el inventario, si lo quiero poner en un acceso rápido o X cosa. Pero el juego directamente ha querido ponerlo en un acceso rápido porque ha dicho este objeto es importante, así que te lo vamos a poner aquí, ¿vale? Antídoto para el mojo ponzoñoso. Justo ayer cuando terminé de grabar el vídeo, volví al juego y vi que abajo ponía Antídoto para el mojo ponzoñoso y vi que lo habían puesto aquí. Hice un face palm, ¡plah! Increíble. Creo que se escuchó en toda la ciudad. El face palm, bueno. Vamos a continuar con esta historia. Esta historia es una misión principal, aunque es una misión secundaria realmente. Lo que estamos haciendo es buscar un amigo que tienen Ciri y Geralt en común para ver si Ciri estuvo aquí en esta ciudad y poder obtener un poco de información. Ese es el golem que tiene aquí custodiando este sitio, pero claro, utilizaron un veneno que al golem le duerme pero al resto de las personas suele matar. Así que vamos a tomarnos el veneno, vamos a tomarnos el antídoto para que no nos mate el veneno. Ok, vamos allá. Ok, no me hace nada, perfecto. Vale. Simplemente me lo dejáis en el inventario y ya hago yo lo que quiera con él. ¿Qué haces estos bichos aquí? ¿Vivís en las cloacas con este veneno? Vaya tela. Ok. Ok, seguiré la marca. Hay muchos ruidos. ¿Qué demoras? Quiero ir en close. A ver, ¿una pista por aquí? Hmm. Oh. Me da que no puedo subir. Creo que no quiero subir. Eso es de sumergido. Ok. Para hacer pociones y cositas raras. Ok, pues ahora creo que tengo que elegir por qué puerta irme, ¿no? Ah, espera. Espera. Deekstra no mencionó a nadie. Debe ser una de la crew de Dandelion. Vomita en todo el lugar. ¿Un anillo? ¿Un anillo? ¿Un anillo de oro? ¿Un anillo de oro? Joder, en el suelo se ve gigante. Parece una pulsera. Vale. Pues parece que Dandelion o Jaskier o llámale como quieras se ha pasado por aquí. Vamos a seguir el rastro. Espera. ¿He visto? Ah, ah, ah. Hmm. ¿El culo de un contenedor? ¿El cilindro cilindro, más probablemente? El culo de un contenedor, ¿no? En el fondo. Se es agarrado, probablemente por la explosión. ¿La bomba? Debe ser. ¿Y caramelo? ¿Caramelo? ¿Caramelo? Vale, parece que hemos llegado al final de las cloacas. No hace falta que me dieran tantas pociones. Hmm. Pues estamos jodidos. Muy jodidos. Se ha dejado el tesoro... Vuelvo a casa en los baños y se habla con... Dikestra. Ok. Voy a volver por aquí. Ya que seguramente será el camino más rápido. Si voy por la ciudad tendré que... Bueno, si no me atasco, por supuesto, en las puertas. Ahí está. Vale, pues tenían esto planificado, pero a la perfección. O sea, entrar... No, 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 no. Entrar, llenar todo esto de veneno... Bueno, realmente no sé si la explosión, la bomba en sí, era... Estaba hecha de esto, o lo hicieron para que la gente no pudiera pasar. Creo que es por eso. Para que no les pudieran seguir. Y para dormir al golem este. Porque quedó... Dormido. Vamos a hablar con... Vale. ¿Puedo hablar con el golem? Hey Bart, ¿tienes un minuto? Tienes un minuto, llego. Bart, no. Bart tiene rocas. ¿Quiere roca? Bart, ¿qué? Ok, no creo que saque mucha información. Quiero decir un minuto para hablar. ¿Quieres decir? Dilo. Bart, no. Una vez más. ¿Podemos hablar? Sigi, tú eres. ¿Por qué te cae bien, Sigi? ¿Por qué te cae bien, Sigi? No creo que le caiga bien. Sigi, cuida de Bart. Sigi, te ha cerrado, solo. No te hagas un minuto aquí. No hay mucho que hacer. ¿Cuándo? No hay mucho que hacer. Ok, no hay mucho... ¿No tienes pinta de pensador? ¿Sobre qué piensas? ¿Qué es lo que pasa si no... Rocas, 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 rocas interesantes. Ok. Eh, mmm, no. No te molestes de la... No hay más... Eh, 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 tranquilo. Tranquilo. Se sobresalta. ¿Dónde está la salida de este sitio? Tenemos que volver a los baños. Ah, aquí. Aquí fue y que hice yo mi salto espectacular. Mi entrada espectacular. Ahora, si entras en los sitios hay que entrar con estilo. Me metí una hostia. A ver. Vale. Y la salida estaba por la izquierda, si no recuerdo. No. Por... Por aquí, creo. Creo que yes. Ok. There you go. Vaya vueltas te tenía que dar. Tú no eres con el que quiero hablar. ¿Dónde está tu jefe? Aquí. Uh, uh, toma biblioteca. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Puedo examinar esta biblioteca? ¿No? No, usted no puedo sacar libros. Es raro. ¿Tienes un minuto? Sí, también. ¿Qué quieres? He terminado de investigar. ¡Feliz! He examinado cada nook de los sewers cerca de tu baño. Bueno, ¿leprende algo? Lamentablemente sí. Y no. He encontrado fragmentos de la bomba. He encontrado el encador de uno de los ladrones. He encontrado un segundo cuerpo. Uno de los ladrones. Le traje el antídoto, justo como tu hombre fañe. Una hermosa muerte. ¿Algo en el cuerpo? No mucho. Un vaso limpio. No habría dejado detrás si fuera alguien. Un porter común, debe ser. No sabía nada. No significa nada. Un fin. Literalmente. Este que puta, estar en medio del lío y de repente botar el antídoto y comer del veneno, ¿sabes? Los ladrones cargaron con el tesoro una barca. Paz de tránsito se caerán de las crates. Le dejaron un tránsito claro. ¿Sabes? Como la fairy tale, con las crumbas. Hmm, otro. Hansel, Gretel, las hermosas. Muy adecuado para el Overgrad. Tránsito se lleva al río donde el sewers se libera. Se rompe ahí. ¿Me cuento? Encontraron el tránsito en un barca. Sí. Un cartón tirado por rastros se vea incómodo. Y ya que las barcas no se leave tránsito, se suma a todo. He encontrado fragmentos de la bomba. Ni yo tampoco. Es lo que he observado. Ni yo. Solo diciendo lo que he encontrado. La bomba contiene de suga. Vamos a pensar. El suga se reaccionaría violentamente con el ácido sulfúrico. Pero no tan violentamente para causar una explosión. No sabía que estuviste en la alquimía. Haciendo en ella un poco, mientras en la Academia de Oxenford. La bomba estaba en la teoría. La bomba se salió dentro de una piscina de la piscina. Embedda en la caja de la piscina. Pero la bomba en la piscina estaba en lugar cuando el flujo sucedió. Quiero decir... La bomba debe haber encontrado su camino a la piscina de dentro de la casa. Exactamente. Debería haber hecho algo así. El perpetrador comenzó a cerrar una de las piscinas. Luego le cae la bomba en la piscina. La bomba se deslóó con una deslóquina. Se vino a restar en la bomba. Y, para llamar a Bart, Big Boom. Ok. Veamos la tubería. Dream pipes are only promising lead. We just need to know which pool is connected to. Yes. Happen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the breaking. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? Hmm... About as much as I've missed a knife in my nickel. Ok. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Hmm... No hay nada interesante aquí. Menos malo. No quería ni entrar. Hmm... Vale... Eh... Alguien se ha dejado aquí unos harapos. ¿Aceite? 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 Hmm... Aparte de la explosión. Y nada más que... Si subes, bien. ¿Aceite? 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 Tal vez... A ver que hay en el fondo. ¿No sospechas de Happn? Su lealtad es incuestionable, ninguna lealtad es incuestionable. Pero su lealtad es sin duda. ¿Cómo puedes ser tan segura? Los dientes conocen a sus monstruos, los espinos conocen a sus hombres. Te confiaste a Philippa Eilhart también. Es verdad, pero no he tirado a Philippa Eilhart de una prisión de Kaviri la noche antes de su ejecución. Vamos a ver lo que está en el fondo. Esto sí que es un sucio trabajo. Grate ha sido retirado de la caja, lo que significan que la bomba se desplazó aquí. ¿Happn? ¿Quién usó este pool el día de la romana? Déjame verlo. Bertolt Heinz, consulman de la ciudad, Josef Schweik Brewer y Margreve Henkel. ¿Henkel? Eso es imposible. Margreve Henkel, ¿quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Para qué? El viejo Kaviri ha estado comiendo rojo desde el último invierno. Podría haber estado aquí el día de la romana. ¿Está muerto? No lo he escuchado. No es sorprendente. Tu abuelo es un abuelo en un abuelo. En un abuelo. Dentro de la aldería. Así que la familia ha mantenido un funeral. Pero tengo mis fuentes. Sí. 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 Yo lo vi en ese fútbol día, señor Reuven. Estoy seguro de eso. ¿Has hablado con él? ¿Tienes un buen mirar? No. No. Él casi pasó por el camino. Así que no lo viste, Henkel. Viste a un impersonador. Pensé por una vez. Ellos sacaron tus bolsas, no tu cerebro. Y tú, Geralt, empiezas a mirar esto. Bien. ¿Dónde voy a empezar? Henkel's home. Derelict townhouse, south of the main square. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a la casa. Y a ver que podemos sacar de allí. Déjame pasar. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Es un poco más grave! ¡Hasta la segunda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! La verdad es que no lo voy a encontrar! ¡No! 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 What the fuck? Que un dump. Se ve más como un becker's hovel en una ciudad de Margrave. No. Está cerrado. Hmm. Debe haber alguna forma de entrar. Por aquí. Esto es una... No vi grado. La plata. Hmm. Un pequeño minuto, witcher. Ahora, estoy curioso de algo poderoso. ¿Cómo es que estuviste en la misma noche? Horson trató de matar a mí. Es una gran cantidad honesta. Estuve en la escena. No me confundí que encontré algunas de las escenas. Pero me confundí un poco sobre la gran cantidad. ¿Sabes lo que? Es una conversación de verdad. Mucha bledera. No hay lugar. Lads, ¿tienes conversar con él? Es sencillo. Quiero saber dónde está Horson. No te he perdido nunca. No te he perdido nunca. ¡No! ¡No! ¡No sé nada! ¡No sé nada! No te he perdido nunca. 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 De acuerdo. Ayudaré a tus hombres. No hay trato. Bastardo no puede morir. Horsen no puede morir hasta que hablo hablado con él. Mis chicas son muy calentados y me gusta como eso. ¿Quieres que los agrega? Hazlo de tu propio. Bien. Ahora, supongo que Junior está escondiendo en su casino en Gildorf. O sea eso, o no estaría en una misión. Mis chicas estarán ahí. ¡Hazlo! He empezado con otra misión. Estaban los dos aquí, me parece. Tengo que seguir intentando buscar entrar. Vale, esa misión queda como en pausa, ¿no? Vale, vale, no pasa nada. Simplemente he hablado con ellos para decirles que les he hecho una mal. Espero que la misión no... dé problemas con eso. A ver, ¿dónde está la entrada de este sitio? No, 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 no quería leer eso. Quiero entrar. Pam, 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 pam. Como una puta cabra, tío. ¿Podré? Pensé que podría trepar. Está muy abajo. A ver, debe haber alguna entrada... ... por alguna parte. Estoy dando mucha vuelta ahora mismo. Quizá la entrada sea por aquí Registra la casa con tus sentidos de brujo Es muy fácil decirlo, pero... Tendré que entrar Quizá esta sea la entrada Tenemos una ganadora ¿No? A ver, quizá es que he tirado mal el hechizo Gírate, gírate, gírate No, puerta muy dura Ok, no es por aquí tampoco Creo que tengo que registrar primero Donde está la casa Y luego, una vez haya registrado A ver, por aquí abajo hay alguna puerta Sí, pero no No creo que esto sea una puerta O es una puerta para enanos Y esto es una ventana Vale Debería seguir la línea punteada Pero la línea punteada no me llevó hasta la puerta Esta entrada por debajo Nope, cerrada Por arriba Esto ya está muy lejos del sitio, creo yo Hola señora Con permiso ¿Podré conectar una casa con la otra? Puede que puedo ir por el tejado Buenas, disculpe Estoy durmiendo Ni caso Vale Uh, parece que llevo hasta arriba de todo Espera Cerrado, vale Si esto me lleva a los tejados Igual puedo conectar De un techo al otro De un techo al otro Hola, buenas Esto me mola porque Esta casa, o sea, no tiene Mira No tiene nada que ver Con la historia ¿No puedo subir? ¿En serio? Hostia tío, pensé que Sí, puedo subir Claro que sí Claro que sí Cuesta un poquito Pero se puede Vale Y creo que no hay más camino Oh, qué pena ¿Conectaba todo tan bien? Bueno, pues ya que estoy aquí Vamos a saquear un poco Hostia Me han de ser muy superior Botas al capitán Coño A tope Me ha salido hasta bien Entrar en esta casa Uh, no me voy a tirar Porque las caídas de este juego Son Tremendamente mortales A ver Ahí está No sé por qué no me salía El botón para darle Le he tenido que dar Simplemente Por intuición Vale Busquemos Es que esto Esto es una casa Que está aquí Y punto O sea, hay un montón De estas en el juego Mola mucho eso De que no estén Todas las casas cerradas Sino que hayan casas En las que puedas entrar Y saquear y tal Bueno, no eres un ladrón En el juego Pero bueno Es algo que te permite hacer Que se puede hacer Y eso que estáis escuchando De fondo Seguramente lo habéis escuchado Es un Monster truck Que hay en la calle Imagino Porque no me imagino Ningún otro vehículo Que haga tanto ruido A ver Voy a dar una vueltecita Esto ya es Muy lejos Vale, esto es La herrería Aquí está el banco Creo Sí, este es el banco Pues sí que medio lejos A ver, línea punteada Me dice que venga por aquí Luego me dice Luego me indica Que venga por aquí Y supongo que Esta es la entrada Según esto Pero no puedo entrar Ojonudo ¿Podré hacer parkour aquí? Vale Vamos a hacerlo Ah, había una casa En la que tenía que entrar Con parkour Una de las misiones Pero no creo que este sea El No creo que este sea Una de ellas Ok ¿Cómo demonios Entro en esa casa? No me rendiré tan fácilmente Vale, aquí están los enanos Gritando Aquí está este tío No será esta la casa Que tengo que Uh, sí que tiene cosas Esto por aquí Mamma mía Pero no A ver Voy a extraer este lado Por debajo Igual se entra por las cloacas O algo así No creo O sea que tenía que usar La vista Para poder ver Esta puerta Voy a usar mejor esto Espero que nadie se cabree Vale Ok Ok Footprints ¿Qué serio te has puesto, chicos? Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Silver cylinder Bottom looks like what I found in the suit Mm-hmm Ok Empieza Empiezas a ser sospechoso Número uno Vale Y aquí tiene Ajá A letter And a bottle The wine from your birth year It's absolutely excellent Startling bouquet You absolutely must try it But afterwards Please place the bottle back where you found it Your birth year Could be dandelions Or series Y aquí está la botella Esto sí que es interesante Uh Y tenemos una puerta misteriosa Déjame abrirla Vamos Estas puertas se abren por Come on Tiene que salirme una No, no quería clicar ahí Como clicar Ya me entendéis Déjame Entrar Vamos Geralt A ver Voy a intentarlo por los malas Quieto, quieto Ahí Tenía que usar algo Para abrir este tipo de De cosas Ya no lo recuerdo Sé que cuando el amuleto vibraba Déjame ver un momento por aquí Antes de continuar Mmm Ah, vale Sonaba Es una puerta que se abre Al colocar aquí la botella Entiendo Satisfy Click En la siguiente Puedo Creo ¿Dónde habíamos visto La puerta misteriosa? ¿Qué podía haber dicho Algo Geralt Sobre la puerta misteriosa? Decir yo que sé Mmm Una puerta misteriosa Debe haberse Desde otro lado ¿Sabes? Entonces yo me dejó de rayar Probablemente Dandelion En su cohorte Planeó la heist Ok Pero claro Llegó un momento En que no sé Si es un bug Del juego Que no puedo darle O Es que El juego Es así Dane Vale Un poco de aceite Por aquí Una carta Y no he terminado De revisar Todo el sitio Si alguien viene Que venga ¿Está subiendo? No No está subiendo Dame un segundo Que aún quedan cosas Aquí que mirar Instrucciones En la forma de construir La bomba Signada por un calcstein Joder Es que parece Que han dejado Las pistas aquí A huevo Que sería salvaje Instrucciones En la forma de construir La bomba Signada por un calcstein Y esto es Para montar la bomba Azúcar Y trozos De una sustancia En popa De una sedita De gobierno Potasio Parece que Hace que hicieron La bomba Aquí Alquimia Y libros Si a quien le gustaría Este juego Vamos a ver La domadora ¿Qué demonios Es este? No puedo examinarlo Vale Aquí Cierras del norte Belén Creo que se lo tengo Y este De aquí La cacería salvaje Otra vez No voy a pillar El mismo libro No Vale ¿Quién ha entrado aquí? ¿Alguien que le está buscando También? Sois vosotros Eh No esperaba De ver a ti aquí Probablemente no con Triss Decidí que podíamos usar Alguien que conoce Un poco de magia Los runes En la bomba Estoy absolutamente Quiero saber Lo que significan ¿Estás matando También, Triss? No Solo aquí Para la cadena Ah Marigold Juega el Cynical materialista Lo amo En verdad Su ideales Brought Triss Aquí Necesita El oro Para salvar A sus colegas Cuando recupero Mi tránsito Estaré En una posición Para ayudarla Simplemente Como eso Hablando de Y Perdón Mi bolsler Was ¿Has encontrado Quien Niquí mi Gold? Madre mía Tener que estar Trabajando por este Tío Espera ¿Para qué hubiera Vido? Unido Hang on Gotta tell me Why you're here First We agreed If I learned Anything I'd take it to you So we did But I was concerned About you Stop by To see if everything Was alright Hmm No te fias a mi Eh Bullshit You don't trust me I trust you As much as you trust me Not at all Believe me It's a healthy relationship Hmm Gentlemen Really feel privileged To witness your battle of wits But try to remember Unlike you I put my life at risk Every time I venture out Into the streets Did the same Just coming here So I beg you Can we get to the point Todos los indicios Apuntan a mengue Bothered Triss for nothing No point examining the bomb Because? Because I already know Who nabbed your treasure Commander of the temple guard Caleb Menger Well, well, Merigold Your coin stands to come With a side of revenge Geralt Would you be kind enough To tell me what you've learned I'm terribly curious Henkel told me Old man's alive and well Faked his own death To escape his creditors Strange I had no idea He was in debt He was And Menger promised To take care of things In exchange for help With the heist So Geralt How can I put this Delicately Bollocks If you thought I'd fall for that tail You just pulled out Of your ass You don't know me One beat En realidad El tesoro Lo tiene Menger All right I can't stand Even more than Nilfgaard But ultimately This is a business deal Not a marriage Besides there must be Some truth in all those lies You're too dense To make it all up On your own Hmm Menger has been spending Heaps of coin lately Though to my knowledge He shouldn't have a copper To his name So What now From what I've heard Menger spends his nights At the docks Witch hunter's quarters Maybe pay him a visit Ask where he's holding My gold for me Do look Menger digan That one A ver Claro Doubt Menger will admit Anything willingly As do I Lucky I hired a witcher And a sorceress Who've been through So much together To get this done What's our past Got to do with it A great deal Lovers will jump Into the abyss For one another Suit my needs Perfectly Parece que les conoce Bastante bien Nos estás utilizando In other words You're using us Using you Never Merely making the most Of your mutual bond Well lovebirds I really must be going Good luck Thought you'd correct him Say that we You know No tiene por qué saberlo todo Deekstra doesn't need to know about my love life Wise I'd never choose His shoulder To cry on either I'd never choose his shoulder To cry on either But we're straight from our topic Got a treasure to recover Tris Gotta tell you something Deekstra's gold It's the last thing I care about Thought as much This is about Siri Isn't it Menges got Dandelion Locked up somewhere And Dandelion Saw Siri That changes everything Listen Meet me at midnight By the chapel Of the eternal fire East of the harbor We'll figure out A way to get into The hunters' barracks together All right See you then And thanks Vale Pues volvemos a encontrarnos con Tris Sal, sal Querías salir y te he bloqueado Pero, mujer Ok No le hacen falta Ok Estas magas Tele-transportadoras Bueno Pues la cosa se pone interesante Parece que sí que tenemos pistas sobre Siri Y en el siguiente episodio pues continuaremos con Tris Tengo ahora Dos misiones La parte del bastardo Y continuar con lo del tesoro Las dos al mismo nivel Supongo que puedo hacer una y luego hacer la otra No hay problema con que No chocan una misión con la otra, imagino Espero que no Vale Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio continuamos con Tris Oh yeah Alpha Corto y cierro